Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video de hoy que esta es la segunda parte del video que hicimos la otra vez déjalo sumo esta es la segunda parte de la otra vez y si se acuerdan si encontramos el cofre así vamos a decir ¡coco estoy hecho de creativo Alan! ¡Tramposo! no esto y yo no voy a decir Este Alan es bien tramposo ¿la quien sabe que? la quien sabe que? la quien sabe que no yo no me voy a trampa a ver lo que si es trampa así que es mejor ¿Ves? Mejor... Ok, mire, para que no sea chismoso, aquí está el portal. Y yo ni sé cómo son. Yo no los compréis. Bien, nada, ya lo recuerdo. Ok... Ve... ¡No, no! ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 A ver, vamos a hacerlo. ¡Miren mi bechita! Yo estaba intentando agarrar otro bechita Bueno, vamos a destruir unas aldeas Para hacer mi casa Porque se me encanta verlos Alguien no esta ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Cuando tú vas entre en una rata En una cabeza y le sacamos Si eso no tendríamos En una rata En una rata En una rata En una rata ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¡Mira! 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 ¡Pницle! ¡Y listo! Qué pasaría ¿けれども cómo no sé Como capaz me está dando Un Christopher ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¿De qué me está queriendo? ¡A ver! ¡A ver en este momento! las cámaras de los aldeanos para que se levanta nuestra casa pero bueno va a ser con un pote ¿donde? ¿le llegaron? ah no ¡corre Mati! ¡ahí Diego! ¡Diego! ¡Déjalo! ¡Hasta luego chicos! ¡Bye!